Si tú eres mala, si sales a la calle sin permiso de tu mamá saltando de cama en cama, te queda grande el significado de la vida. Ella es mala, con su movimiento, ella sabe a quién se la monta, pero está bien buena. Ella es una diabla, de las que te enredan por su plana. Ella es mala, con su movimiento, ella sabe a quién se la monta, pero está bien buena. Ella es una diabla, de las que te enredan por su plana. Suicida, masoquista y regañona, pero no se le niega que está bien buena. Ella muestra y lo da la muestra y así demuestra que en el sexo, ella es la maestra. Cuento, soy claperucita, ella es la loca y hasta tu novia te roba. Vente a pierna, le gusta el trío y no los panchos, preferiblemente un hombre con su vento. Ella es mala, con su movimiento, ella sabe a quién se la monta, pero está bien buena. Ella es una diabla, de las que te enredan por su plana. Ella es mala, con su movimiento, ella sabe a quién se la monta, pero está bien buena. Ella es una diabla, de las que te enredan por su plana. Y yo con ganas de tu flan, flan. Mata desde ambos y desde quiero. Ella solo anda con el que tiene dinero. Ella es mala, de las que se tocan por su movimiento, sabe distinguir cuál es el perfecto momento. Y sintiendo el efecto, se va decidiendo y sin dudar, vuelve. Si tú eres mala, si sales a la calle sin permiso de tu mamá, saltando de cama en cama, te queda grande el significado de la mamá. Ella es mala, con su movimiento, ella sabe a quién se la monta, pero está bien buena. Ella es una diabla, de las que te enredan por su plana. Ella es mala, con su movimiento, ella sabe a quién se la monta, pero está bien buena. Vida es una dama de las que te enredan por su casa Mala chica, mala, 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 mala chica Mala, mala chica, mala, mala chica Mala chica, mala, mala que se pide pa' la calle Mala, mala chica, vale senti que hayan This some way